¡Adiós! Hay que romperse a Raúl Venir para atrás Ahí está de todo Una noche de fuego Llena de alcohol Me pasé de modedos Solo os fui yo Lejamente Sin pausa Me acerqué Os veía bailando Desespero Cuando tú me estás En aquel bar No sabía que tu marido iba a estar En flor de sus piernas Seca la voz Solo tres escalones Desembaración Y pensar que yo Por siete, seis años Iba con este El campeón de pareja Lo costó mi vida Perpleja Ahora te género De tus principales No se mide No sees Pero no se sientes No se r ещё Alôle de Serna Me cae No se sientes Sí No se sientes Y empezaba a ver con claridad Aquella no era mi chica, ni aquel ni mar Y aprendi a la retirada, tan siquiera sin decirles nada Me fui, me fui, me fui, muy lentamente me fui Y aquella noche perdí, no se puede ganar siempre Siempre yo me fui, muy lentamente me fui Y aquella noche perdí, no se puede ganar siempre Siempre yo me fui, muy lentamente me fui Y aquella noche perdí, no se puede ganar siempre Siempre yo me fui, como el día yo crecí Y aquella noche perdí, no se puede ganar siempre Siempre yo me fui, muy lentamente me fui Y aquella noche perdí El día a semana perdí, no se puede ganar siempre Y aquella noche perdí, no se puede ganar siempre Te la señora ropa Y aquella noche perdí Te la señora ropa